Me enamoré de una nena de la sierra Por allá en los Montes de María Ella tiene colorada su puyera Cuando baila se le mueve la cadera Con tambor Lo mueve, lo mueve despacito Cuando baila la cumbia, lo baila de este ritmo Vamos a bailar Y vamos a gozar La cumbia que lo ponen los latinos a bailar Mami, ¿qué será? Mami, ¿qué será? Yo me enamoré de una nena de la sierra Mami, ¿qué será? Mami, ¿qué será? Yo me enamoré como bailan en mi tierra Me enamoré de una nena de la sierra Ella sería guino, baila con cualquiera Me enamoré, me enamoré, me enamoré De su mirada, su sonrisa y cadera Por allá en la sierra Mami, ¿qué será? Mami, ¿qué será? Yo me enamoré de una nena de la sierra Mami, ¿qué será? Mami, ¿qué será? Yo me enamoré como bailan en mi tierra Y se apagó la vela ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video